Hola, hola mis amigos, pues vean ya segundo piso periférico con rumbo a la vía rápida Santa Fe, derecho te vas a San Jerónimo y esta es la vía rápida, vía cuota hacia palos no se ven, están medio que te confundes, esta es la vía rápida hacia Santa Fe, ya me va a estrellar ahí con esos pinches palitos y de por si esta vialidad está media chacalona por las curvas que se presentan, ve el panorama, sabadito 8 de octubre del 2000, 22, esta es la que te conecta de periférico elevado hacia Santa Fe, sus curvas están medias precipitadas date cuenta y luego si a esto le agregas que están reparando y este wey no te da acceso, pues puedes acuacionar un accidente, chécate, porque como se les ocurre poner exactamente en la curva sus reparaciones, yo sé que son imprescindibles, pero mejor que las cierren desde allá atrás un par de horas y no hagan esas reverendas mamadas, no? y luego el tipo que ve que le pongo las direccionales para moverme, porque está viendo que están los fantasmas para removerme de carril y te avienta el carro en la mera curva, pues son otras reverendas amadas, no? pero bueno, no hay cultura vial y lo peor de todo es que es de empresa al pinche carrillo ese que me pasó, pero dale chance, si no checa tarjeta y no le pagan el día, verdad? pobre gente, digo yo también soy pobre, pero con cultura vial aquí se siente el frío, mucho frío ya voy a descender para meterme a los túneles, estos túneles son pues de primer mundo, están muy chingones aquí como que te confundes, aquí voy a tener que volver a pagar peaje para meterme otra vez a la vialidad era por el otro carril he venido muchas veces por aquí, no sé que pasó ahorita, no vengo dormido, pero si bueno, ya no lo vuelvo a hacer para que no vuelva a pagar doble peaje centenario, las islas, las torres, 5, 6, 3 kilómetros vean los puentes vehiculares de la vía rápida a Santa Fe te destanteas un poco, pues por lo mismo aquí ya no he venido se vino cortando el video, entonces ya no se alcanzó a grabar chido porque no tenía memoria suficiente, entonces pues ya aquí está, mira, se está grabando el video para que lo veas vía rápida de periférico hasta Santa Fe en 10 minutos ahí va el RTP a una velocidad de 40 kilómetros por hora la máxima es a 60 y si respétala, porque si están las cámaras y te toman tu foto multa y te llega lo vengo dice y dice en mis videos porque yo me encontré nada más y nada menos que con algunas multas derivadas de, según exceso de velocidad tengan cuidado porque miren la mañana con la novedad de que le dan mantenimiento a estas realidades y te desorientan esos fantasmas que grabé al inicio del video en donde me iba a estampar no estaban y pues como ya tiene como un año a que no vengo o no transitado por aquí pues me confié y de repente te los bueno, no de repente pues nada más no había venido y confiándote que no estaban tú sabes que a veces las realidades cambian entonces modera tu velocidad con una velocidad moderada puedes evitar muchos accidentes y contratiempos vale dale like, comparte, suscríbete a este tu canal ese bus va a la velocidad adecuada aquí es una máxima que te marca 80 kilómetros vámonos a una velocidad moderada estoy a la altura de las águilas acá por la zona sur poniente de la Ciudad de México fresco el clima frío de por sí por esta zona como está en la zona de La Jusco hace frío la verdad vía rápida Santa Fe salida Toluca y esta vía rápida está dentro de lo que es la Ciudad de México vean cómo se ven estos túneles no se ven chingones así como que de primer mundo travesías urbanas México DSS se dirige a Toluca el día de hoy esta vialidad es cara desde periférico hasta acá te sale como en 200 varitos te ahorras una hora de tráfico por allá abajo para llegar a Santa Fe pero sí vale la pena la verdad es que en 15 minutos a una velocidad moderada llegas rápido y por allá abajo con tráfico llegas en una hora y media entonces pues sí la verdad es que sí vale la pena continúo continúo el día de hoy qué carajo en octubre y todavía lloviendo no difícil y esperense porque se pronostican movimientos telúricos o sea sismos temblores me dicen que no hable pero pues es la verdad se remueve la tierra se remblandece la tierra y pues suscita eso entonces ponte el tiro no te confíes estemos pendientes en lo personal a mí la neta los temblores me dan miedo y me causa pánico no me gustaría y tampoco los atraigo ¿no? porque no soy quien para atraerlos ni que fuera yo acá un cabrón que trae una energía bien cabrón como para decir va a temblar ¿no? no, nomás hay que tener precauciones porque casualmente siempre que hay lluvias constantes y precipitadas tiembla y se los menciono porque en días pasados leí noticias que estuvo lloviendo 16 horas continuas en la ciudad de México y en algunos estados adyacentes hacia la ciudad de México ¿no? pues que puedes esperar que se remblandezca la tierra ¿no? porque son los deslaves en las zonas de cerros y de montes por lo mismo de que tanto tanto llueve cae, 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 cae gotita y gotita y gotita agua y agua y pues la tierra se remblandece es algo natural un proceso natural entonces es lo mismo recuerden que el agua busca su salida y a pesar de que tengamos sistema hidroel sistema de de drenaje pues le tomamos el agua no se queda estancada en algún lado igual se van a lagunas o presas pero no toda entonces mucha agua busca su salida y es cuando se remblandece no soy científico ni nada pero es mi punto de vista y un criterio dale like comparte suscríbete travesías urbanas México llegando mira aquí a Santa Fe ya casi para dirigirme hacia lo que es la salida a Toluca aquí debes de ponerte trucha porque tan rito te pasas a la salida y te das una pérdida muy buena así que precaución subes este puentecito y es ya para que agarres hacia Toluca vemos aquí el centro comercial Santa Fe una zona muy chingona la neta muy chingona Expo Santa Fe México vean sus edificios no 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 algo excepcional un centro corporativo adobe a la zona igual como Interlomas también muy chingón por allá ya de aquí de Interlomas no está muy lejos es un consorcio centro o complejo empresarial aquí los temblores han de ver sentidos resabrosos pinches edificios grandísimos imagínense sabrosos como por ahí decían dale like comparte suscríbete créeme lo que voy a meter unas sesiones bien fregonas de mi contenido te van a interesar no me pierdas de vista vámonos por la Toluca cuota porque me pensaba de ir por la libre pero la verdad es que luego me voy por las carreteras libres y me pierdo como cuando me regresé de Pachuca para acá que se me fui a las pirámides hay un chip perdidota que me di y no no innecesario entonces mejor vámonos por la vía rápida a Toluca aquí ya me estará dirigiendo para irme a Toluca centro el día de hoy ahí lo ven el día de hoy sabadito sabadito ya 8 de octubre de volar se va el tiempo pasando por Santa Fe para agarrarle a México Toluca cuota aquí debes de ver exactamente donde te sales porque te digo que si te pasas te pierdes 10 minutos más y te vas hacia otro lado que no que me alcanza entonces chequen donde está la salida ahorita donde me salgo aquí está el centro comercial Santa Fe ahí lo ven que pues ya no lo ven como se llama es una pinche salidita que apenas se ve para que te metas hacia la carretera Toluca cuota y aquí siempre están las señalizaciones de que según preventivas de mantenimiento de construcción esas 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 cosas anaranjadas ahí donde se meten esos carros ahí está la salida hacia Toluca si tú te vas derecho no te metes aquí ya felpastas o sea te chingaste y te pierdes 10 minutos más y ni siquiera hay un indicador de que diga Toluca a la izquierda ¿verdad? pero bueno hasta aquí este video dale like comparte suscríbete este es el segundo video desde donde partí el día de hoy y ya ratito pues seguiré grabando vean los ciclistas que van en su rodada hacia Toluca te digo que lo suspetas ya esta es la carretera hacia Toluquita vamos a ver que nos depara la novedad vamos a especular prohibido circular bicicleta ahí dice prohibido circular en bicicleta y ahí están los necios pero bueno hasta el próximo video de Travesía Urbana México de SS dale like comparte suscríbete nos vemos próximamente por allá por Puebla en la caravana de lucha libre boom a chinga ya le puse caravana cara hasta el próximo video